Estamos con una de las figuras de Ferro, el Pinto Ucchirelli, después el 4-1 frente a Kimberley. Bueno, Pinto, preguntarte por qué lo ganaron. Lo ganamos porque necesitábamos ganar. No sé si tuvimos el mejor partido del año, pero que a esta altura del año quedan 3 fechas. Lamentablemente estamos peleando más porque estamos igual. Hace 5 partidos que venimos jugando mucho, corriendo mucho, metiendo. Y lograr el objetivo de dejar Ferro en primera, para ver lo que viene y volver a pelear campeonato. ¿Por qué pensás que llegaron a esta situación de, pese al buen plantel que tienen, estar peleando abajo? Sí, son circunstancias del fútbol. A mí me tocó ya a mitad de año. Lamentablemente a veces no ganás, no ganás, no ganás y cuando te das cuenta, ya pasó el año y toca. La A es muy competitiva, hay muchos equipos buenos. Pero bueno, ahora tocó esto, porque este lo estamos sacando adelante con mucho juego y con mucho corazón. Porque todos acá queremos a Ferro y queremos ver a Ferro en primera. ¿Cuál fue la más difícil esta tarde? Hubo un barrio, hubo un primer tipo de quedo contra uno ahí. Cuando estábamos uno a cero, así que me quedo con esa, porque después ya íbamos ganando por un par de goles. Pero bueno, partidos difíciles, nadie quiere jugar en esta situación. Pero creo que jugamos un gran partido con toda la gente que había hoy, muy contento. Bueno, ¿Ferro se queda en primera? Ojalá, todavía queda. Vamos por el buen camino. Bueno, muchas gracias Pito y felicitaciones. Gracias.